Si a la vida se juega con Dios, me va a seguir bien con piedra y con mar. Si por mar en un buque de besa, si por ti traigo un rey en mi guitarra. Y si acaso yo vuelvo en la vida, y si por mar en la tierra va a llevar. Adelita, por Dios te lo puedo, que por mí no vayas a ganar. Si adelita quisiera ser mi esposa, y si adelita de afuera mi mujer. Y con mar en un vestido de sedán, para llevar en la vaina lo cual sea. Si adelita se juega con Dios, me va a seguir bien con tierra y con mar. Si por mar en un buque de besa, si por tierra en un tren militar. Y si acaso yo vuelvo en la guerra, y si por mar en la tierra va a llevar. Adelita, por Dios te lo puedo, que por mí no vayas a ganar. Si adelita quisiera ser mi esposa, y si adelita de afuera mi mujer. Te compraría un vestido de sedán, para llevar la vaina a la guardia. Allá en el rancho grande, allá donde vivía. Allá en el rancho grande, allá donde vivía. Adelita, por Dios te lo puedo, que por mí no vayas a ganar. Que alegre me decía, que alegre me decía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!